Comandos Azules en acción Vuelven los Comandos Azules Con más acción que nunca Modernos Héroes Que todo lo resuelven con humor Comandos Azules en acción Siempre ganan Bueno, casi siempre Invencibles con los hombres Irresistibles con las mujeres Comandos Azules en acción Comandos Azules en acción Comandos Azules en acción Comandos Azules en acción